La intención de revisar los subsidios genera reacciones. Transportistas consideran que si las gasolinas super y extra suben de precio, se podría generar un efecto inflacionario, mientras que el Frente Unitario de Trabajadores analiza el impacto de la posible medida. Juan Carlos Aisprua con las declaraciones. En la convención nacional que organiza el Frente Unitario de Trabajadores para mediados de agosto, se analizará la situación económica del país. Sin embargo, José Villavicencio, presidente de esta organización sindical, adelantó hoy la preocupación que se ha generado luego del anuncio de revisión de subsidios a la gasolina. Hoy pretenden quitar los subsidios cuando les condonan, perdonan intereses y multas a los grandes empresarios. La deuda que les perdonan serviría para pagar este año a los subsidios de que tanto hablan. Mientras que Luis Calvopiña, representante de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, señala que pese a que no se eliminará el subsidio al diésel, un eventual aumento de las gasolinas super y extra, podría generar un efecto inflacionario. Del que también nosotros vamos a ser objeto en todos los sentidos, tanto como transportistas como entes sociales también. Sin embargo, Jorge Llanes, de la Unión de Operadores de Transporte Público de Quito, cree que sí es necesaria una focalización de los combustibles. Y no solo eso. Que el gobierno nacional, pese a que las competencias son de los gobiernos locales, tome medidas en el asunto y por medio de la Agencia Nacional de Tránsito, determine cuál sea la tarifa a nivel nacional para que se compense estas deficiencias que se podrían generar por el retiro de los subsidios a los combustibles. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, anunció que una revisión del subsidio al gas de uso doméstico no consta entre las medidas económicas. Mientras, el presidente, en una entrevista a un medio internacional, dijo que si se toma una decisión sobre la gasolina, será para quienes tienen más recursos.